ah porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre en marcos galvis no todo el que me diga señor señor entrará en el reino de los cielos dice el señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén lectura del libro del profeta isaías aquel día se cantará este canto en el país de judá tenemos una ciudad fuerte ha puesto el señor para salvarla murallas y baluartes abran las puertas para que entre el pueblo justo el que se mantiene fiel el de ánimo firme para conservar la paz porque en ti confío confíen siempre en el señor porque el señor es nuestra fortaleza para siempre porque él doblegó a los que habitaban en la altura a la ciudad excelsa la humilló la humilló hasta el suelo la arrojó hasta el polvo donde la pisan los pies los pies de los humildes los pasos de los pobres palabra de dios al salmo responderemos todos bendito el que viene en el nombre del señor todos bendito el que viene en el nombre del señor te damos gracias señor porque eres bueno porque tu misericordia es eterna más vale refugiarse en el señor que buscar con los fuertes una alianza todos bendito el que viene en el nombre del señor ábreme las puertas del templo que quiero entrar a dar gracias a dios esta es la puerta del señor y por ella entrarán los que le viven fieles te doy gracias señor pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación todos bendito el que viene en el nombre del señor libéranos señor y danos tu victoria bendito el que viene en el nombre del señor que dios desde su templo nos bendiga que el señor nuestro dios nos ilumine todos bendito el que viene en el nombre del señor el señor esté con todos ustedes mis hermanos les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos no todo el que me diga señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que cumpla la voluntad de mi padre que está en los cielos el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca vino la lluvia bajaron las crecientes se desataron los vientos y dieron contra aquella casa el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena vino la lluvia bajaron las crecientes se desataron los vientos dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente palabra del señor gloria a ti señor jesús inmoquemos amados hermanos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida pidámosle a él que nos asista pidámosle al espíritu santo que nos acompañe que prepare nuestro corazón nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra que nos haga tierra fértil amado hermano hermana hermana en este momento quiero pedirte que le vemos una oración al espíritu santo en este día pidiéndole que nos dé la gracia de no decir señor señor por decirlo de no hablar de las cosas de dios por hablarlas de no expresar no de las cosas de dios por expresarnos que ustedes y yo tengamos la oportunidad al decir señor de creerlo en el corazón al decir señor de vivirlo en nuestra vida al decir señor de realmente sentirlo y practicarlo que en este día aprendamos que no solamente llenarnos la boca con decir señor señor y ya nos salvamos no a cristo hay que vivirlo hay que llevarlo en la vida hay que llevarlo en el corazón por eso ahí donde estás digamos todos al espíritu santo esta oración ven espíritu santo llena nuestros corazones de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les saluda el padre marcos galvis un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes hermanitos hermanitos buenos días buenas tardes buenas noches hoy es jueves 3 del mes de diciembre alabo y bendigo a dios por la vida de cada uno de ustedes alabo y bendigo a dios por este encuentro alabo y bendigo a dios por esta oportunidad que el señor nos regala de compartir su divina palabra en este día la palabra de dios nos va a dar una enseñanza que ustedes y yo nunca podemos olvidar una enseñanza que quiero basarla en las palabras de jesús donde dice no todo el que me diga señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que haga la voluntad de dios para entrar al reino de los cielos hay que hacer la voluntad de dios y yo quiero mostrarles en primer lugar a los aquellos que quieren decir señor señor y creen que ya son salvos aquellos que toman la palabra de dios para decir señor 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 y creen que ya se salvaron error error póngale cero raspado y quiero que ustedes y yo veamos que para entrar al reino de los cielos debemos hacer la voluntad de dios y vamos a ver con la biblia cuál es la voluntad de dios que es lo que dios quiere que lo que dios anhela por eso te invito a que busques tu biblia que busque la palabra de dios te busque te invito a que busque las sagradas escrituras y podamos meditar esto que los hermanos protestantes han confundido diciendo solamente hay que decir señor señor para ser salvos nada error mentira engaño no te dejes engañar hay que hacer la voluntad de dios y entonces solamente se quedan los protestantes diciendo señor señor pero no hacen la voluntad de dios y le voy a mostrar con la biblia hoy que los hermanitos invangélicos los que no meten piojitos a la cabeza no están haciendo la voluntad de dios y por eso si alguna persona llega a decir padre deje los quietos no se meta con ello está bien pero yo quiero que usted sepa con la biblia que los protestantes no están haciendo la voluntad de dios se lo voy a mostrar con la biblia con capítulos y versículos escuche el evangelio escuche este vídeo y después de escuchar el vídeo después de verlo usted va a poder decir si era verdad la biblia tiene razón no lo que yo diga lo que la palabra de dios enseña los hermanos protestantes solamente dicen señor señor pero no hacen la voluntad de dios vamos a prestarle atención al evangelio de san mateo capítulo 7 versículo 21 versículo 24 al 27 repito san mateo capítulo 7 versículo 21 versículo 24 al 27 oído al tambor paren la oreja lo bueno somos más y llegó la hora de evangelizar en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos esta palabra que ustedes están oyendo es para los discípulos de jesucristo esta palabra que ustedes están escuchando la van a ser vida la van a vivir analizar los discípulos de jesucristo si los protestantes dicen ser discípulos de jesucristo deben oírla también porque la palabra de dios deben escucharla también si algún hermano protestante está escuchando esta palabra y dice no la oigo porque la está predicando un cura abre la biblia y léalo en su biblia y se va a dar cuenta que la palabra de dios no se deje engañar no se deje confundir católicos y usted tampoco protestante porque los pastores falsos han enseñado simplemente que basta con decir señor señor para ser salvo y hoy jesús no va a decir que esa mentira no es verdad que ese engaño no es verdad oigan escuchen para en la oreja no todo el que me diga señor señor entrará en el reino de los cielos no todo el que me diga señor señor va para el cielo y entonces aquí se cae el argumento de los protestantes que buscan en la biblia solamente la carta del apóstol san pablo a los romanos capítulo 10 versículo 9 y quiero leerla y te invito a abrir la palabra de dios en romanos capítulo 10 versículo 9 que los hermanos protestantes toman para confundir a los católicos y entonces cuando usted dialoga con un protestante y termina el diálogo el protestante te dice debes aceptar a jesucristo en tu corazón y usted lo dice yo ya lo he aceptado en la comunión yo ya lo he aceptado en el bautismo yo lo predico lo confieso en el credo los domingos cuando voy a la misa dice protestante eso no sirve eso no sirve y el católico dice claro que si el protestante le lee romanos capítulo 10 versículo 9 escuchen lo que dice y con esta cita bíblica mal interpretada al estilo de los protestantes logran confundir muchos católicos oigan porque si confiesa con tu boca que jesús es el señor y lo crees en tu corazón que dios lo resucitó de entre los muertos serás salvo y entonces dice el protestante para salvarse necesitas confesar a cristo en tú con tus labios por eso te invito a que hagas esta oración conmigo hermano amén aleluya señor jesús yo te acepto en mi corazón como el señor de mi vida ya eres salvo error 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 engaño la palabra de dios nos enseña no todo el que me diga señor señor entrará en el reino de los cielos entonces la doctrina protestante de que solamente hay que confesar con los labios jesús es el señor para hacer salvo es mentira porque si usted sigue leyendo la carta de san pablo a los romanos escuchen lo que dice para que no te dejes engañar pues con el corazón se cree para conseguir la justicia claro que hay que creer con el corazón y con la boca se confiesa para conseguir la salvación claro que hay que confesarlo pero solamente eso no por eso dice la palabra de dios que para podernos salvar hay que hacer la voluntad de dios quiero que comprendan algo los protestantes solamente se quedan con decir confiesa con tus labios que jesús es el señor dios señor señor y ya soy salvo o sea que yo puedo ser un ladrón y después irme a confesar el fin de semana en el culto señor señor y soy salvo no hay que hacer la voluntad de dios por eso eso lo corrigió y lo enseñó bien no como lo enseñan los protestantes como lo enseña jesús san pablo dice que el primer paso es creerlo con el corazón el segundo paso es profesarlo con los labios y jesús dice que el tercer paso es hacer lo que dios diga los protestantes se quedan con dos pasos le falta el tercero qué bonito es decir el señor 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 yo te adoro amén aleluya señor señor pero no hacer lo que dios diga hacer lo que me venga en gana eso es lo que enseñan los protestantes y eso no lo enseña la biblia y por eso confunden al católico y entonces el católico dice ay yo no he aceptado a jesús yo todavía no lo ha profesado con mis labios yo todavía tengo que aceptarlo tonto usted no ve que en el creo dice yo creo en jesucristo su único hijo nuestro señor no lo confiesa con tus labios claro que lo confiesa para eso tenemos la oración del credo entonces vemos los católicos con pinta de protestantes siguiendo lo que dicen los protestantes ahora dice jesús no todo el que me diga señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi padre y fíjense cuál es la voluntad de dios vamos a ver qué es lo que dios quiere vamos a ver qué es lo que dios quiere de nosotros qué es lo que dios espera de nosotros y vamos a ver si solamente dios espera que ustedes y yo estemos profesando hablando diciendo o dios quiere que ustedes y yo actuemos o dios quiere algo diferente para nuestra salvación oigan vamos a buscarlo en primera de timoteo capítulo 2 primera de timoteo capítulo 2 versículo 3 vamos a ver cuál es el querer de dios y vamos a verlo en la biblia se lo voy a mostrar con capítulos con versículos para que no te deje llenar la cabeza de piojos por los protestantes para que no te deje caer a mentira por los protestantes vamos a verlo escúchenlo con atención primera de timoteo capítulo 2 versículo 3 esto es bueno y agradable a dios nuestro salvador escuchen que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad dios quiere dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad no todo el que me diga señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que cumpla la voluntad de mi padre y san pablo llega a decir también que dios quiere que todos los hombres se salven primero y segundo lugar que lleguen al conocimiento de la verdad vamos con lo primero que dice san pablo dios quiere que todos los hombres se salven resulta que la palabra de dios que nosotros los católicos tenemos y la palabra de dios que tienen los protestantes aunque le falten libros porque le a todos los hombres se salven quiere que tú te salves y yo también me salve nos ha dejado en su palabra que para obtener la salvación para obtener la vida eterna escuchen bien debemos comer y beber el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo para obtener la vida eterna que es hacer la voluntad de dios dios quiere que todos los hombres se salven y esa es su voluntad debemos comer y beber el cuerpo y la sangre de cristo san juan capítulo 6 versículo 54 la palabra de dios enseña que para tener vida eterna es necesario comer el cuerpo y la sangre de cristo los protestantes dicen que solamente es decir señor señor te acepto en mi corazón ya soy salvo no la biblia enseña que es necesario la comunión comer el cuerpo y la sangre de cristo y entonces los protestantes por creerle a los falsos pastores dejan de comulgar y dejan de confesarse y dejan de lado los sacramentos y de dónde van a tener la vida cómo va a ser la salvación entonces vamos a leerlo san juan capítulo 6 versículo 54 oído al tambor para en la oreja el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día dios quiere que todos los hombres se salven y jesucristo enseñó que para poder tener vida eterna hay que comer el cuerpo y la sangre suya porque mi carne es verdadera comida y mi carne y mi sangre es verdadera bebida dios quiere que todos los hombres se salven y jesús dice el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna primero usted quiere salvarse sí padre estás comiendo el cuerpo y la sangre de nuestro señor escrito no porque los invangélicos me dijeron que no eso no lo dice la biblia crea la palabra de dios y le estoy leyendo y en su biblia aparece léalo sea biblia católica sea biblia reina valera lea lo que ahí está y le estoy dando citas para que usted vea y no se deje engañar segundo para la salvación dios quiere que todos los hombres se salven otro ejemplo el bautizo el bautismo es necesario para la salvación según la biblia así según la biblia así según los protestantes no porque dice que los protestantes no quieren que dicen que los protestantes no aceptan el bautismo porque según ellos el bautismo en paz cuando sea grandote y entonces para salvarse el bautismo no es importante según ellos pero según la biblia si es importante y si un niño se muere sin bautizo por culpa de los protestantes entonces cómo va a obtener la salvación san marcos capítulo 16 versículo 15 por ejemplo dios quiere que todos los hombres se salven para la salvación se necesita del bautismo san marco 16 15 escúchelo búsquelo en tu biblia búsquelo en la católica búsquelo en la reina valera y usted se va a dar cuenta de lo que dice la palabra de dios y deje de estar creyendo a los falsos pastores que te andan mintiendo es oígalo y les dijo vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación oído al tambor dios quiere que todos los hombres se salven hacer la voluntad de dios oigan el que crea y se bautice se salvará el que no crea se condenará la palabra de dios nos enseña que para la salvación se necesitan dos cosas primero creer la fe si confiesas con tus labios que jesús es el señor y lo crees en tu corazón y lo crees en tu corazón eso lo enseña la palabra de dios creerlo en el corazón y lo crees en tu corazón serás salvo entonces dice la palabra el que crea hay que profesarlo con el labio claro que sí hay que creerlo en el corazón sí y en la iglesia católica tenemos el creo creo en jesucristo su único hijo nuestro señor en el credo los domingos profesamos con nuestro labio que eso el señor pero segundo está el que crea y se bautice se salvará el bautismo el bautismo óigame bien también es necesario para la salvación por eso los protestantes están equivocados al decir que un niño no se debe bautizar a ver y si el niño se muere sin bautizo no pudo creer porque estaba pequeño pero se bautizó acaso no opta por la salvación dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y la palabra de dios hoy dice no todo el que me diga señor señor irá para el baile entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre celestial es necesario hacer la voluntad de dios y la voluntad de dios es que todos los hombres se salven san juan 654 que recibamos el cuerpo y la sangre de cristo para tener vida eterna san mateo san marcos capítulo el que estamos leyendo 16 15 el bautizo para tener la vida eterna oigan no solamente le decía que san pablo le decía a los timoteo a timoteo oigan primera de timoteo capítulo 2 versículo 4 dios quiere que todos los hombres se salven y segundo lleguen al conocimiento de la verdad a ver cómo hizo cristo para que la verdad llegara a nosotros como hizo jesucristo para que desde que él vino y fundó la iglesia para que desde el momento que él vino a nosotros compartió vino a rescatarnos y vino a redimir nos como hizo el señor para que la verdad llegara debió emplear algo debió dejar algo visible para que esa verdad no se distorsione porque resulta que hoy día hay muchas sectas protestantes ha dejado algo ha dejado a alguien que ustedes y yo debemos ver que debe guardar la verdad porque hay muchas sectas protestantes y hay muchas iglesias que dicen ser la iglesia verdadera que dicen mantener la verdad de jesucristo vámonos con mateo capítulo 16 versículo 18 oye que todos los hombres se salven dios quiere y lleguen al conocimiento de la verdad no a cualquier verdad sino a la verdad que él dejó a la verdad que él enseñó a mateo 16 18 oído al tambor para en la oreja y yo a mi vez te digo que tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los puertas del ad no prevalecerán sobre ellas tres cositas en esta cita bíblica primero yo te digo que tú eres pedro la iglesia que cristo dejó tiene una cabeza visible y se llama pedro iglesia católica averigüe lo investigue lo mire ahorita que termine el evangelio le doy una pista busque en internet papas de la iglesia católica y usted se va a dar cuenta que en la iglesia católica tenemos papas desde de manera que la iglesia de jesucristo tiene un representante y ese es pedro los protestantes no tienen un representante los protestantes crearon sus iglesias óigame bien fundaron la acepta y usted puede buscar en internet testigo de joa quienes son los fundadores adventistas quienes son los fundadores luz del mundo quienes son los fundadores cualquier secta protestante tiene sus fundadores y no vienen de cristo y no tienen a pedro como cabeza los católicos si tenemos a pedro como cabeza hoy día representado en el papa francisco más de 260 y pico de papas hemos tenido los protestantes que existen aquí en venezuela desde 1900 empezaron a existir como congregaciones desde 1800 cuando la sociedad bíblica unida empezaron a sacar la reina valera le quitaron los libros a la biblia con su padre en 1520 de martín lutero no existe desde cristo yo te digo a ti que tú eres pedro segundo y sobre esa piedra edificar en mi iglesia cristo si dejó una iglesia dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad llamó para allá y cristo dejó una hoy día toda la secta protestante dicen ser la iglesia de cristo cristo dejó una iglesia la iglesia importante para la salvación si es importante los protestantes dicen cristo no vino a fundar religiones cristo no vino a fundar la iglesia es el mismo dios eso es lo mismo ser católico que evangélico si es lo mismo y porque salió la iglesia católica si es lo mismo y porque fundaron una iglesia aparte si es lo mismo y porque usted siga pastores si es lo mismo mentiroso no es lo mismo si fuera lo mismo usted fuera que en la iglesia católica si fuera lo mismo permanecido en la iglesia católica si fuera lo mismo usted no tendría necesidad de fundar una acepta pero como no es lo mismo como a usted le ocurrió como a usted le dijeron entonces usted hizo eso así oye a quien engañan y sobre esta piedra edificar mi iglesia cristo si fundó una iglesia no unas iglesias que la iglesia católica en mala y cristo la destruyó dice la palabra de dios ni los poderes de la muerte podrán destruirla ni los poderes de la muerte podrán destruir la iglesia que cristo fundó dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad porque es importante la iglesia porque es importante permanecer en la iglesia porque san pablo le dice a timoteo en primera de timoteo capítulo 3 versículo 15 que la iglesia es columna y fundamento de la verdad que en la iglesia en la que va a mantener la verdad para que los hombres lleguen al conocimiento de la verdad dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad que la iglesia si es necesaria para la salvación que la iglesia si debe mantener la verdad oiga a usted mismo para llegar al conocimiento de la verdad debemos permanecer en la iglesia que cristo fundó primera de timoteo capítulo 3 versículo 15 oiga lo pero si tardó para que sepan cómo hay que portarse en la casa de dios oído al tambor que es la iglesia del dios vivo columna y fundamento de la verdad la iglesia del dios vivo es columna y fundamento de la verdad entonces dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y jesucristo llegó a decir no todo el que me diga señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi padre la voluntad de dios es que lleguemos al conocimiento de la verdad que hizo jesús para que esa verdad llegara a nosotros dejó a la iglesia esa iglesia que los protestantes dicen no es necesaria esa iglesia que los protestantes dicen que no es importante esa iglesia que los protestantes dicen que no va a salvar a nadie esa iglesia que los protestantes dicen que la prostituta que la ramera que la babilonia esa es la que nos puede llevar al conocimiento de la verdad y no nos va a llevar al conocimiento de la verdad y a la salvación solamente decir como dicen los protestantes yo te acepto señores mi corazón amén aleluya hermano oye y miren esa iglesia que jesús dejó es católica padre la biblia dice la palabra católica no no la busque que no la va a encontrar y qué significa católica entonces mateo capítulo 28 versículo 18 oído al tambor para en la oreja para que usted se dé cuenta que esa iglesia católica debe estar por todo el mundo debe ser universal eso significa católico por todo el mundo universal por todas las naciones mateo 28 18 escuchen jesús acercó a ellos y les hablo así me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes bautícenlos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y enseñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado vayan pues y hagan discípulos a toda la gente eso se llama católico vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva la creación eso llama católico vayan por todas las naciones eso significa católico usted no quiere decir iglesia católica la iglesia que está predicando por todo el mundo es ella dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y la verdad la podemos encontrar en la iglesia que jesús dejó en la iglesia que jesús fundó se llama católica no protestante este es uno de los rasgos de la iglesia que cristo dejó que es católica que es universal otro de los rasgos característicos otra de las cosas que hace que muestra cuál es la iglesia de jesucristo no lo dice hecho de los apóstoles capítulo 2 versículo 42 hechos capítulo 2 versículo 42 enseña que la iglesia primitiva que la iglesia en sus orígenes celebraba la eucaristía la fracción del pan para saber cuál es la iglesia de cristo debemos buscar aquella que celebre la fracción del pan no como una obra de teatro sino creyendo lo que jesús dice que el cuerpo y que la sangre de jesucristo son el pan y el vino consagrado lo que enseña san lucas 22 19 eso lo enseña esto de los apóstoles capítulo 2 versículo 42 que la iglesia primitiva tenía la eucaristía oiga lo escúchelo para la oreja acudía nacido a mente a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión oído al tambor a la fracción del pan a la fracción del pan los apóstoles tenían la fracción del pan tenían la fracción del pan por eso san pablo que no llegó a conocer a cristo pero se encontró con él en hecho de los apóstoles capítulo 5 se encontró con jesús y eso le dijo porque me persiguen llegó a escribir en primera de corintios capítulo 11 versículo 23 que cristo dejó la eucaristía y que él celebraba la eucaristía la fracción del pan y que creía que en el pan y en el vino estaba el cuerpo y la sangre de cristo los protestantes tienen la eucaristía o la fracción del pan como una obra de teatro nosotros los católicos creemos con certeza que ahí está el cuerpo y la sangre de jesucristo eso lo enseña la iglesia católica no lo protestante lo importante dicen que una obra de teatro y ya es un mero símbolo la iglesia católica enseña que una realidad primera de corintios 11 14 oigan porque yo recibí del señor lo que me ha transmitido que el señor jesús la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracia lo partió y dijo este es mi cuerpo que se da por ustedes hagan esto en recuerdo mío asimismo también la copa divino después de cenar diciendo esta copa es la alianza en mi sangre en mi sangre cuantas veces lo beban háganlo el recuerdo mío la palabra de dios enseña que el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo entonces san pablo enseña san pablo muestra que él recibió del señor este encargo la fracción del pan la eucaristía esto lo hacía la iglesia primitiva y esto lo sigue haciendo la iglesia católica esto lo hacía la iglesia en sus orígenes lo sigue haciendo dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad que enseñan los protestantes que la eucaristía no es importante que la eucaristía no hay que tenerla que mentira que una fracción que una obra de teatro error 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 es un engaño entonces no podemos dejarnos engañar por personas que vengan a mentirnos que la iglesia no es universal porque la palabra de dios dice que si es universal católica que la eucaristía no es importante porque la palabra de dios y enseña que la eucaristía es necesaria para la salvación que solamente hay que decir señor señor para entrar en el reino a los cielos mentira error falso no se engañar y una cosita más antes de terminar antes de terminar para no alargarme la iglesia la que cuida la que mantiene el fundamento de la verdad esa iglesia tenía algo particular que la secta protestante no lo tienen hecho de los apóstoles capítulo 1 versículo 14 y con esto termino la presencia de la santísima virgen maría la secta protestantes sacan a maría la desprecian y dicen que no es importante y que no hay que tenerla pero resulta que en la iglesia primitiva tenía la presencia de la virgen maría tenía la presencia de la virgen maría tenía la presencia de jesucristo sí pero la virgen maría también los protestantes dicen a un lado maría nos quedamos con cristo la iglesia primitiva dice maría y cristo maría la reina apocalipsis capítulo 12 y jesucristo es el rey la palabra de dios lo enseña oiga lo hecho el apóstol el capítulo 1 versículo 14 todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres oído al tambor de maría la madre de jesús de maría la madre de jesús para hacer la iglesia que tiene columna y fundamento de la verdad oigan hay que tener la presencia de la santísima virgen maría que los protestantes no tienen el evangelio de hoy dice no todo el que me diga señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que cumple la voluntad de mi padre que está en los cielos el que escucha estas palabras mías y las ponen práctica se parece a un hombre prudente que edificó la casa sobre roca si usted escucha la palabra de dios que estamos leyendo y se hace como el museo como el de mérida como con el mí con el conmigo no es y no la pone en práctica está construyendo sobre arena si algún protestante está escuchando vuelva a oír el vídeo coloque las citas y se dará cuenta lo que enseña la palabra de dios sea creyente crea la palabra de dios y no sea creyendo le a los falsos pastores que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis un feliz día para todos los quiero mucho nos vemos mañana dios mediante a la misma hora por el mismo canal no faltes te esperamos hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle la campanita donde vas a recibir vídeos enseñanza de temas de la palabra de dios también va a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puedes seguir en twitter padre marcos galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo